Bueno, estamos aquí con Uriel Singarielo y con todo un equipo que lo acompaña. Uriel, contame, ¿quiénes te están acompañando? Bueno, hola Mauri, hola a toda la audiencia. En este momento estoy con el equipo de las Islas Doradas, el cual yo integro. Y me están acompañando dos de mis compañeros, Nicolás Baroni y Lourdes Escudero. Y también nos están acompañando dos del cuerpo técnico, las dos profes, que son Mariela Miranda y Carolina Saso. Bueno, contanos un poquito qué deporte es el que practican y, bueno, cómo se ha ido este deporte creciendo en la provincia. Bueno, el deporte que nosotros practicamos es un deporte específico para personas con discapacidad visual. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se juega dentro de la discapacidad visual. No existe ni en otras discapacidades ni en personas convencionales. El deporte se conoce como golbol, es un equipo que se juega en 3 versus 3. Y acá en la provincia viene creciendo el último tiempo, acá en el este, por lo menos con nosotros, con nuestro equipo que es el único del este de la provincia de Mendoza. Hace más o menos alrededor de 2 o 3 años se empezó a formar de a poco el equipo y hace un año que ya está totalmente conformado y con el equipo completo y ya compitiendo a nivel nacional. Bueno, la iniciativa de ustedes es tratar de mantenerse, seguir compitiendo, buscar nuevos horizontes y para ello están buscando algún tipo de colaboración y de ayuda, ¿no? Así es, así es. La idea es poder seguir compitiendo. Bueno, como vos sabrás, hoy en día la competencia es bastante cara. Lo que representa el deporte, no solo los viajes y los viáticos que hay que pagar, sino también los materiales que usamos son bastante caros para poderlos conseguir y hay que irlos renovando todo el tiempo, tanto como indumentaria a los jugadores, como los arcos o las diferentes líneas y cintas que necesitamos para delimitar la cancha. Así que sí, nos queremos abrir nuevos horizontes, queremos poder seguir representando al este a nivel nacional en lo más alto y para eso necesitamos de la ayuda de toda la gente y también de algunos sponsors y por eso estamos acá. Si bien es un deporte que por ahí no tiene mucha concurrencia, a veces, muchas veces, más que todo por temor, porque se trabaja con una pelota que es algo dura, digamos, para que impacte ante el cuerpo, pero cada vez más personas se van sumando. De hecho, faltan jugadores que no han podido asistir. El equipo está conformado por más jugadores también, pero se va sumando y se va afianzando cada vez más, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bueno, ¿los chicos dónde practican? Los chicos entrenan tres veces por semana en el polideportivo Torito Rodríguez, lunes, miércoles y viernes, y bueno, ahí realizamos todo lo que es la parte física y técnica táctica. Yo vengo, en realidad, desde otros deportes dentro de la discapacidad, ¿no? Bueno, entonces, de la nada, me quedé sin competencias y estaba la idea de armar el equipo. Y bueno, y nada, de a poco lo fuimos conformando, pudimos ir compitiendo, nos fuimos sumando más chicos y hoy en día estamos en el golbol, que es lo que a todos los que estamos dentro nos encanta, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene este juego que te llamó la atención? Primero que nada, bueno, el equipo en sí, que se van formando. Y después, aparte de las competencias y demás, es la seguridad que te da dentro de la cancha, ¿no? En el sentido de que si tenés que salir corriendo, tenés que buscar la pelota y demás, lo podés hacer con total seguridad y eso te ayuda en la vida cotidiana a sentirte más seguro de vos mismo. Es la posibilidad de encontrarse en un grupo de gente ameno a todo lo que a nosotros nos rodea y a toda la discapacidad en sí, algo un poco más agradable y no tanto con el roce de lo social de afuera, es como que, bueno, es mucho más fácil comunicarse, hacer todo y distraerse un poco también de todo lo que pasa afuera. Bueno, ¿cuánto tiene que ver este deporte con la conectividad con el compañero? Porque digo que es un deporte que mucho tiene que ver el hablarse entre ustedes, ubicarse, saber, confiar en el otro. Tiene que ver todo porque básicamente la comunicación, en este caso, al tener disminución visual o discapacidad visual, como bien dicho lo dijo Uriel, tiene todo que ver porque sin la comunicación sería casi imposible poder jugarlo o jugarías con mucha desventaja ante el otro rival. La comunicación hace que te puedas encontrar dentro de la cancha, que puedas saber de usar las tácticas, de usar diferentes formas de juego que hace que al rival se le complique a la hora de contraatacar o de atacar uno mismo, defender, en todo. Nosotros ya venimos hace muchos años dentro de la dirección con todo lo que es deporte adaptado, obviamente que ellos son una parte también de todo lo que venimos haciendo en el trabajo y ha ido creciendo obviamente paulatinamente a medida que la sociedad también se ha ido abriendo, digamos, a que los chicos con discapacidad tienen capacidades para el deporte también. Así que bueno, sí, obviamente que se ha ido creciendo en todo esto. Inclusive con ellos hace un año que venimos y ha sido un auge bastante grande, se ha conformado el equipo que hace tantos años que veníamos queriendo que se hiciera y bueno, gracias a Dios todos se han unido para poder hacer este sueño realidad, en realidad. Bueno, la idea es que se puedan seguir sumando, ¿no? Mientras más chicos hay, mejor es, ¿no? Totalmente, sí. La idea es que es un espacio abierto para que los chicos vengan, prueben sus capacidades, que es lo importante, que hay un espacio para las personas con discapacidad, para varias discapacidades, no solamente para la visual, sino también para la motora, la intelectual. Así que bueno, el espacio está abierto y lo importante es que se sumen, que no tengan miedo. Tenemos diferentes métodos de ayuda, nos pueden buscar en Instagram, como Águilas Doradas, nos van a encontrar, ahí van a tener toda la información que necesitan. Estamos buscando sponsors, si hay del otro lado ahí que nos estén escuchando, les llega este mensaje. Estamos buscando gente que nos quiera sponsorear y bueno, gente del día a día, cotidiana, de la calle, ¿no? Como le digo yo. Nos pueden ayudar con lo que tengan, con lo que puedan, a un alias, que ahora se los va a decir la profe porque yo bien no me lo acuerdo. Pero tenemos nuestro alias, tenemos nuestra propia cuenta del equipo y bueno, también los queremos invitar a todos el 17 de mayo, vamos a estar pasando una película en el Cine Teatro Colón de Palmira y todo lo recaudado será destinado para los fondos del equipo. La película será Open Hammer y a través de nuestro Instagram pueden comprar las entradas.